Mi nombre es Marcelo Olivera, soy doctor en economía, especializado en recursos naturales. Trabajo aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana y mis principales líneas de investigación son la valoración de los recursos naturales, como entendimiento de las políticas públicas y del comportamiento de las personas ante la biodiversidad y siendo redundante los recursos que tenemos como sociedad. Las líneas de investigación que llevamos en la unidad son dos principalmente. Una es entender los efectos del cambio climático y los efectos que tienen los recursos y el comportamiento de las personas, aguas, ciudades, agricultura, sobre todo agricultura de maíz. Y en el tema de ciudades y edificios, tratamos de entender cómo las edificaciones, que son una de las estructuras más longevas que vamos a ver como humanos, algunas nos van a sobrevivir, se comportan ante el cambio climático. Los edificios consumen energía y por lo tanto tienen efectos en la sociedad. Y vemos cómo podemos entender y tratar de afectar ese comportamiento para que las personas se comporten mejor y construyan mejores edificios y por lo tanto mejores ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias!